Y yo digo, ¿cuál es el apartamento, el alquiler más barato de un apartamento aquí en Cabrera? ¿Quién me dice? Calderón, yo no estoy clara con lo que quiero porque no sé si voy a vivir aquí o voy a vivir allá. Y ahí el dilema es si lo que construyo lo pongo a renta o no. Y en este tiempo hasta hoy, ¿qué han pensado hacer? ¿Cuál es el plan que tienen, Mar? Realmente nuestra abuela nos cedió a cada uno una tela de tierra. Entonces, después de eso fue que yo por lo menos me motivé a hacer algo para mí, ¿sabes? Sí. Pero realmente tampoco estoy segura de lo que quiero. De lo que tienen en mente. Porque ahora mismo están allá, Kelly. Entonces, a veces uno dice, Calderón, yo no estoy clara con lo que quiero porque no sé si voy a vivir aquí o voy a vivir allá. Esto es para cuando yo venga tener un sitio donde quedarme. Y ahí el dilema es si lo que construyo lo pongo a renta o no. Ese es el dilema. Entonces, ¿qué han pensado con el tema de la renta, Kelly? Realmente a mí una casa no me gustaría porque ya yo, o sea, no estoy acostumbrada a vivir en casa tampoco, ¿sabes? Yo siempre vivo en un apartamento, allí se vive así. Y a mí realmente una casa lo que me parece como algo muy innecesario, ¿sabes? Uno puede vivir cómodo en un espacio. ¿Cómo te explico? Realmente yo tengo una tela de tierra y yo sé que en esa tela de tierra puedo sacar mucho provecho si lo hago bien. Sí, sí. ¿Sabes? Pero no quiero una casa de que grande, así, porque total, si yo voy a venir a unas vacaciones, lo quiero a un lugar cómodo, pero que no sea de que algo así como... Muy grande. No, prefiero como un apartamento. Un apartamento. ¿Qué dice Marco? Yo estoy de acuerdo con ellos. O sea, si Marco tuviera... porque al final son dos tareas. Sí. El tejero me imagino que es mitad, mitad, ¿verdad? Sí. Entonces si es mitad, mitad, y ustedes son hermanos, hay gustos que quizá ustedes comparten, que juntos se pueden hacer más fuertes. O sea, no coincido de que si los dos apartamentos tienen un fin que es para vacacionar, no es que van a vivir aquí, tengan que hacer y que dos piscinas. Una piscina es una sugerencia para que el gasto baje, porque si hacen dos piscinas, el negocio no es para ustedes, es para Calderón. No, yo solo dije a él desde un principio, porque lo que mi hermano siempre dice con el tema que me comentaba antes de la renta y eso, lo que mi hermano dice es que es muy complicado, porque realmente yo le dije a mi hermano, si yo hago algo para rentarlo, como es que yo no vivo aquí, no me gustaría rentarlo por el día a día, porque esas cosas cuando tú lo haces así te destruyen todo, y yo no quiero hacer algo que realmente lo esté haciendo para mí, y luego cuando yo venga no tener nada, me gustaría si fueras rentarlo así por día especial, cosas así. Mi hermano dice que, por ejemplo, este pueblo ahora, no sé si se ha enterado usted, pero Calderón es muy turístico, y hay mucha gente de fuera, ¿sabe?, que viene por día, pasa día en villa y cosas así, y mi hermano dice, bueno, es que hasta venir hasta aquí es muy difícil, con tanta villa que hay por allí, en Cabrera, cerca del pueblo, es muy difícil que venga a la tuya. Tiene que tener una buena publicidad. Una buena publicidad. Ya que hay muchas más en el pueblo que tienen buena vista. ¿Qué le dice? Ah, Calderón, es que como queda muy lejos el sitio. A mí no me parece, porque como yo no vivo aquí, a mí me gusta eso así, como retirado, tranquilidad, ¿sabe?, pero no sé cómo la gente aquí... Tiene un sentido de ser, o sea, ¿por qué nosotros cogemos un avión y vamos a la Catarata del Niágara? ¿Por qué? Porque lo que vamos a recibir, lo que tenemos, lo que esperamos, es un imán muy grande para nosotros. ¿Por qué nosotros cogemos un avión y cruzamos y vamos a ir aquí a Alaska? Porque hay algo que nos atrae, que no podemos encontrar en otros sitios. Porque si tuviéramos un Alaska aquí al lado, en Puerto Rico, ¿para qué no vamos de peina a peina tan lejos? Entonces, ¿qué es lo que es escaso en Cabrera que quizás se puede hacer aquí? Porque ustedes están ¿dónde? ¿Ustedes están en Estados Unidos? ¿En Europa? En España. En España, entonces. ¿Cuánta gente de Cabrera usted conoce en España? No tanto. Muy poco. ¿Y dominicanos ya? Mucho, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos dominicanos cuando vienen? ¿A dónde van? ¿A su pueblo? ¿Quieren pasear? Yo vivo en muchos cabrereños, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy consciente que la casa no es que de un extraño, es que de Katie y de Marco? Es diferente la relación. Entonces, se facilita. Porque ustedes, aunque no lo quieran, no pueden meter en un fin de semana mil personas. No pueden meter una pareja o dos. Por eso les digo que lo que para uno no es atractivo, para otro sí. Hay gente que necesitan esta paz. Sé que esto es una paz. ¿Qué será aquí? A mí me encanta estar aquí. La paz. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen paz? Ah, los que viven en ciudades muy aceleradas. Los que viven en Estados Unidos, que viven con un estrés increíble. Los que viven en muchas partes de España, que es el estrés. Entonces, ¿qué necesitan? Que llegue un punto que se ahogan. Y lo que están buscando no es la casa, no es la piscina, ni el apartamento. Es la paz. Entonces, el yo estar retirado, lejos, es el oro que ellos necesitan. ¿Me entendieron? Si tuviéramos en el mismo estrés que pasa allá abajo en Carrera, en el parque donde estábamos ahora, ya se pierde. Me doy a entender. Cuando el clima se nota diferente allá abajo y aquí, ¿verdad? Allí, en el parque... No, otra cosa. Si yo tengo el mar allí y las casas que tengo son muy tranquilitas, estoy en un punto muy alto, ¿a quiénes le tengo que hablar? ¿A los que tienen escasez de qué? De paz. ¿Me entendieron? Entonces, no es que tengo que hacer un apartamento lujoso, ni que tengo que tampoco hacer algo demasiado... No, no, no. Es que tengo que hablar del nicho del mercado adecuado. Hay un ejemplo muy bonito que es con los niños, ¿verdad? El niño está allá y yo le digo al niño, ve acá, no me hace caso. Y le boceo, mira, ve acá. ¿Qué yo tengo que hacer para que venga? Yo tengo otro camino. O de peinarme boceándole. O hago así, saco un chocolate y en medio se lo muestro y viene corriendo. Entendiendo sus gustos, yo me convierto en un imán. Solamente mostrándole su razón de ser, cómo lo hago. Entonces, si yo sé que la villa de Katie y de Marcos va a estar sola un buen tiempo del año, porque va a estar sola, ustedes están allá para España, van y vienen, Marcos está aquí. ¿Cómo yo hago, cómo yo muestro el chocolate? ¿Qué tengo que divulgar? La villa tiene que erosionar qué? Paz, que es lo que yo puedo brindar de más. Entonces, cuando yo puedo brindar esa paz de más y tiene un precio cómodo porque no hizo un presupuesto grande, una construcción, pues le puedo dar un precio atractivo y la villa se me usa. Y con ese gasto yo repongo lo que voy a gastar. Porque si no, Katie, van a construir el apartamento, van a hacer lo que vayan a hacer y se va a convertir en un gasto. Es negocio, pero para Calderón. Hay negocio para Calderón, no para ustedes. Entonces debe de ser al revés. La villa se debiera de pagar solo. El apartamento se debiera de pagar solo. No debiera de salir el bolsillo de ustedes. ¿Cuándo sale del bolsillo de ustedes? Cuando tienen un diamantico que no los promueven. Ah, imagínense que tenemos aquí ya el apartamento, muy bonito, la piscinita, muy bonito, pero nadie se entera. ¿Cómo hago? Y ya van y encondigo aquí arriba. Precioso. Y la mano sabe yo y mi familia, dos o tres. Ni siquiera sabe que se alquila. Si yo volteo allá y yo veo esa alquila, esa villa, yo no sé. Me quiero quedar así, pero yo no sé si se alquila. ¿La puedo pagar en euros? ¿La puedo pagar en libra? ¿Puedo pagar con yen? No. Entonces parte del trabajo es tener claridad. ¿Cómo yo jalo al niño? ¿Cómo yo me hago interesante para ese público de mercado? ¿Cómo me mantengo comunicando eso? ¿Cómo me mantengo comunicando eso? Mi gente. La gente mía es un imán natural. Si soy de Cabea, yo me siento cómodo aquí porque conozco, siento en familia, nací, me críe. Dos. Tengo los atributos, las playas, el tema de la cercanía a los habitos naturales. Y también tengo cuatro, la Paz, que es la más fuerte. Pero también está incrustado ahí el precio. No es lo mismo yo obtener Paz en Dubái que obtener aquí el precio. Entonces, ¿qué pasa con el precio? Cuando me vienen a rentar a mí, yo sé que me están comparando, Katie, con todo lo otro que hay en Cabrera. Entonces, si yo sé que me están comparando con todo lo otro que está en Cabrera, yo tengo que hacer un ejercicio que se llama espectro de mercado. ¿Ok? ¿Qué es el espectro de mercado? Ah, Calderón, yo veo, es un ancho de banda así, y yo digo, ¿cuál es el apartamento, el alquiler más barato de un apartamento aquí en Cabrera? ¿Quién me dice? Aproximadamente 50 dólares. 50 dólares. Calderón, lo más barato que usted va a encontrar aquí es 50 dólares. Pero yo te voy a dar 50 dólares en un entorno como este, ¿verdad? No hay abajo en la ciudad. ¿Cómo es, Marco? Allá abajo. No, no, aquí, aquí. Tranquilo, aquí. Tranquilo, aquí uno de 50. Ok, entonces, ese es el mínimo, ¿verdad? ¿Cuál es en ese aspecto de mercado el máximo? ¿Cuál es el más caro? El más caro. ¿Quién me dice? El que sabe que vive aquí y anda... Ya, dependiendo de las comodidades que tenga. ¿Qué es lo más caro, Marco, que usted se ha encontrado? Usted dice, Calderón, yo he encontrado un apartamento que puede costar hasta, ¿qué? ¿500? ¿600? ¿anoche? Ah, 300. 300. Entonces, esto es muy buen dato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mercado comienza a buscar lupa en Cabrera, se encuentra que los precios rondan entre 300 y 500. El rango del espectro es ahí. Cualquier cosa que haga Katie que se encuentre por aquí, va a competir por precio. Porque van a decir, bueno, pero yo hice algo que lo estoy alquilando en 60, el de Katie, pues yo mejor me voy para este para 50, que es más o menos lo mismo. O yo hice algo que lo estoy alquilando en 280, pues quizá yo me voy para este, que tiene más cosas. Entonces, porque me comparan. Y en esa comparación, lo que se arma es una guerra de precios. Y yo pierdo, porque me cuesta ganar de la competencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo no compito, cuando yo puedo monopolizar el mercado. Ahí voy con Katie, muy importante. Cuando en esto que se alquilan a 50, esto que se alquilan a 50, yo hago algo que esté por debajo del rango de 50. Yo hago algo que lo pueda alquilar en 40 y que me haga sentido. ¿Me entendió, Marco? Marco. Marco.